Música Yo pude participar en los talleres desde hace dos años. Me gusta asistir a los talleres porque digamos, hacemos los pasos, hacemos coreografía. Nos divertimos. Música Yo quiero estudiar Dandas con Rosara porque me gustaría enseñarles a niños como ella lo hace. Porque es algo que me gusta, es algo que yo siento y que yo quisiera como un proyecto. Música 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 Música